Continúa la preparación del equipo de Tigres para lo que será el partido ante San Luis a disputarse esta mitad de semana en suelo potosino. La mañana de este lunes el conjunto regiomontano entrenó en las instalaciones precisamente de Sedeco. Aquí detrás precisamente se puede observar parte de lo que viene realizando el conjunto de Miguel Herrera que arrancó con, bueno, trabajos físicos, posteriormente circulación de la pelota, algunos disparos a portería y posteriormente un interescuadras donde llama la atención que, bueno, no estuvieron presentes en esta práctica, Carlos Alcedo, André Pierre Guignac, quien se quedó en el estadio universitario y también el caso de Florian Tubán. Así que veremos qué es lo que pretende Miguel Herrera para este compromiso ante los potosinos que vienen de pegarle a los Diablos Rojos del Toluca, esto allá en la cancha del estadio Nemesio Díez. Un entrenamiento, o bueno, un interescuadras que llama la atención con Agüel Guzmán en la portería, otra vez una línea de cinco con el Chaka Rodríguez, el tema de Hugo Ayala, Diego Reyes, Guido Pizarro, ahí metido como un tercer central y también está el caso de Javier Aquino. En la media de contención aparece Carioca acompañado de Vigón y también de Fulgencio y adelante estuvieron Luis Quiñones y Charlie Rodríguez. Vamos a ver si esto permanece, tema de Guignac, hay que seguirlo de cerca y, bueno, prácticamente el caso de Tubán estaría descartado para enfrentar a los potosinos. Así que, bueno, ese es el detalle, esa es la información que hay esta mañana de lunes con el equipo de Tigres. Te invito a que estés al pendiente de las redes sociales de ONCE y, por supuesto, 11diario.com para más información.